¡Oh! ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a traer una cámara que os aseguro os va a encantar. Y os la presento. Es la Polaroid SX-70. A ver, primero vamos a hacer una aclaración de qué es película Polaroid, porque ahora mismo en el mercado existen un par de tipos de películas instantáneas. Pero Polaroid solo hay una, y es este tipo de fotos son las fotos Polaroid. No confundir con esto o esto, que son películas Instax. Son películas instantáneas, pero es de la marca Fujifilm. Importante, no confundir Polaroid con Instax. Pues bueno, ahora que tenemos esto claro, os voy a explicar un poco esta cámara que me han prestado los chicos de Caprilefoto en Madrid, porque es una cámara increíble, en serio. Siempre digo lo mismo, pero bueno. Las cámaras Polaroid SX-70 se empezaron a fabricar en la década de los 70. Actualmente son las únicas cámaras Polaroid que tienen visor reflex. Eso quiere decir que lo que entra por aquí, entra por el objetivo, es lo que nosotros vemos en el visor. Esto es posible ya que tiene un sistema de tres espejos que hace que puedas ver directamente en el visor lo que estás enfocando. Otra cosa interesante también de esta cámara Polaroid es esto, fíjate. Es súper sencilla de guardar y se guarda en esto, se queda en esto la cámara. Luego para abrir, tiramos de aquí y desplegamos. Y ya tenemos la cámara. Otra cosa que me encanta de esta cámara es el autofoco. Y sí, esta cámara Polaroid tiene autofoco. Hay que tener en cuenta que casi ninguna cámara Polaroid tiene autofoco. Quiero decir, casi todas las cámaras tienen un rango de foco que suele ser de 60 centímetros o 30 centímetros hacia el infinito. Esto es porque tienen una lente que es gran angular y usan diafragmas de f16, f22 aproximadamente. Esta tiene un diafragma de f8 como apertura mínima y tiene autofoco. Y esto es genial, escuchad. Aunque a veces bailo un poco, suele ser... No, suele ser no. Es bastante preciso este autofocus y es posible gracias a esta cosa de aquí que se llama el sonar. Hay modelos de cámaras SX-70 que vienen sin sonar pero tiene aquí una rueda con la que se puede enfocar. Es bastante fácil. En los modelos que digo que no vienen con sonar, al no estar esto es bastante fácil enfocar porque se enfoca con esta rueda. Enfoca desde 30 centímetros hasta el infinito lo cual está genial. Quedan unas fotos chulísimas, luego las vemos. También decir que no viene con flash pero existe un accesorio que todavía se vende y creo que aún se fabrica. Se pone aquí encima o aquí si no tiene sonar y sirve de flash, lo cual está bastante guay. Esta cámara utiliza película SX-70 con lo cual no se puede utilizar película 600 en ella. Supuestamente, y digo esto supuestamente, esta cámara usa una película de aproximadamente 240 de ISO ya que al tener una lente mucho más luminosa no necesita un ISO 600 como las otras que es más cerrada al diafragma y bueno, básicamente eso. Necesita una película que se llama SX-70. Se fabrica en color y en blanco y negro. Pero aquí hay una cosa muy interesante y es que se puede utilizar película Polaroid 600 colocando este filtro ND que cuesta aproximadamente unos 4 euros, 5 euros. Se lo ha inventado Polaroid. Esto es un filtro ND muy chungo, ¿sabes? O sea, es una lámina de plástico un poco oscura que lo que hace es que tú lo pones encima de un carrete de Polaroid 600 y lo puedes utilizar perfectamente en esta cámara. Y así puedes utilizar pues diferentes películas como estas con marco rosa o estas que tienen marco de colores. Entonces es bastante interesante porque para Polaroid 600 sí que se fabrican un montón de películas así como originales o diferentes y se pueden utilizar perfectamente en esta cámara. Entonces es una ventaja también. Bueno, pues os voy a pasar a explicar un poco cómo funciona la cámara pero es muy sencillo. Esta cámara es totalmente automática tiene hasta autofocus. La medición también es automática aunque tenemos aquí un botón de compensación de exposición en el que si lo inclinamos al blanco es más claro y si lo inclinamos hacia el oscuro lo compensamos hacia más oscuro. Eso es muy sencillo. Aquí en este visor de aquí sería el fotodiodo que es donde capta la luz y la cámara sabe qué exposición tomar. Bueno, aquí tenemos la lente y aquí el disparador. Si lo apretamos suavemente hace autofocus y si lo apretamos fuerte dispara. Tiene aquí atrás el visor y aquí el sonar y poco más. No tiene más ciencia la cámara. Aquí en este botón de aquí apretamos y podemos abrir el carrete y ya está. Luego para cerrar es muy fácil solo tenemos que tirar de aquí hacia atrás y la cámara se pliega totalmente. Y para abrir es muy sencillo simplemente tenemos que tirar de aquí fuertemente así sin miedo y se despliega perfectamente. Digo lo de sin miedo porque a mí me da un poco de miedo además de que la cámara no es mía. Tirar hacia arriba pero no pasa nada es simplemente tirar y ya está. También comentar que esta cámara la usaron esta en concreto no esta a lo mejor la usó Paco el de la esquina pero sí que es una cámara muy emblemática muy mítica. Muchos artistas entre ellos Andy Warhol la usaron. Bueno, vamos a pasar a ver las imágenes yo las tengo aquí en un taco de fotos pero vosotros la veréis bien en pantalla ¿vale? Y yo las voy mirando así. A ver, comentar que he probado tres carretes en esta cámara probé un carrete de blanco y negro un carrete de color con marcos de diferentes colores y un carrete de color con marcos rosas. Y bueno, vamos a pasar a ver primero las de blanco y negro para las de blanco y negro hice como una especie de serie bueno, tiré una foto que no tiene nada que ver pero es esta de aquí que es la vista desde mi ventana quizá no compensé hacia abajo y sale un poco clara. Después empecé a tirar estas fotos que son de una casa abandonada a la que fui bueno, esta de aquí sale con una mancha velada a la derecha pero la verdad me gusta como queda en las Polaroid es que al final siempre te queda algún efecto así como extraño a veces pero queda muy guay en esta serie decidí como retratar una casa abandonada a la que fui a sacar fotos y nada da así como un aspecto un poco de miedo a lo mejor o extraño o inquietante en esta foto por ejemplo a lo mejor debería haber compensado un poco hacia abajo sí que es verdad que si hay demasiada demasiada luz a lo mejor la Polaroid capta un punto de mucha luz y no responde muy bien pero esto solo me ha pasado en estas fotos en las demás la exposición casi siempre ha sido buena siempre que hay que destacar esto a las Polaroid le encanta la luz o sea hacer fotos de interior solo se puede hacer con flash a las Polaroid le encanta la luz daos cuenta que son la mayoría F11 F16 esta F8 pero les encanta la luz tiradlas con buena luz esta es de mis favoritas y a la gente le encanta también la luz también es buenísima bueno aquí había puntos en sombra obviamente pero eso también es interesante y esta final de la casa que si os fijáis tiene muy buena nitidez la cámara se puede apreciar en el cielo en la casa en los árboles de la izquierda es una cámara que tiene bastante buena nitidez de hecho vamos a compararlo con estas imágenes que tomé en Londres con otra cámara Polaroid y si os fijáis la nitidez no es tan tan buena como es en esta Polaroid de SX7 ya que tiene una mejor lente después el siguiente carrete que probé fue uno de marcos de colores es bastante interesante porque queda así como muy arco iris el rollo esta foto se la hice a Natalia tengo que decir que me la jugué un poco este carrete también estaba caucado me la jugué un poco porque digo aquí no hay mucha luz pero bueno sí que como veis le da la luz en lo que es la cara y luego el fondo estaba más oscuro aún así se consigue si veis el fondo está desenfocado a pesar de ser F8 después estas fotos se las hice a Elena a Ewe se las hice en fotos de estudio no estoy muy contento con los resultados de estas fotos pero no por ellas obviamente si no mola un montón además tuve que iluminar un montón o sea esto no es flash luz continua y cogí un foco de mil vatios a lo mejor era muy muy potente esta foto me encanta esta foto es de las mejores que le hice a Ewe igual se la regalo bueno le tengo que regalar un montón de Polaroid a un montón de gente siempre digo te regalo una pero primero la escaneo claro la tengo que escanear y luego la regalo esta foto también me encanta tiene muchísimo rollo y además pega un poco los colores claro tu no sabes que color te va a salir entonces te la juegas un poco yo pensé que iba a salir rojo por ejemplo en estas fotos que le hice a mi hermana pensé que iba a salir un color y salió otro pero bueno en esta foto por ejemplo si que hubieran necesitado más luz por eso no se aprecia ni siquiera mucho el color si veis en el fondo está como a lo mejor un poco bien medido y las altas luces están como más quemadas bueno pues en estas fotos que le hice a Sara Berry Sara tiene el pelo rosa y compré Polaroid de Marco Rosa y le dije Sara estas Polaroid tienen que ser disparadas contigo entonces ella aceptó y bueno miramos de pedir ropa a una marca y bueno hacerlo todo un poco rosa todo ¿no? pero el fin y al cabo es interesante porque al fondo también es azul y el rosa y el azul juegan bastante bien nada comentar aquí que las hice con muy buena luz se ve en la foto no hay problema tengo que decir que todos los carretes que he probado eran de Imposible Polaroid que ya no se fabrica y de hecho voy a comprar alguno más que está caucado porque son más baratos ¿no? este no lo compré caucado este lo compré bien de precio y bueno los resultados son bastante buenos querría probar alguno de la SX70 o incluso algún Polaroid 600 para ver cómo son los colores las texturas etc supuestamente dicen que son mejores que los Imposible porque ya tienen como más medios etc en esta foto hay una situación lumínica diferente en plan de hay luces y sombras pero veis que en las sombras están más o menos bien definidos y en las luces está perfecto nada en realidad estas fotos hablan por sí solas porque Sara es muy guay posando a mí me encanta trabajar con ella y bueno en realidad estas fotos fueron como para una colaboración que hice con una marca de ropa y me gustan bastante creo que las voy a poner en serie de 8 y quedará bastante guay y bueno y esta última foto lo que dije antes de que a la Polaroid le encanta la luz esta foto la hice en sombra entonces se aprecia un poco que está como la sombra bien medida pero está muy luminosa a la vez y está movida quizás coja y la convence un poco con Photoshop y la oscure pero sale movida igualmente el resultado el resultado no está nada mal y bueno este ha sido un poco el visionado de las fotos que he sacado me hubiera gustado sacar más y bueno en realidad tampoco me daba el dinero porque son súper caros los carretes pero es que es un vicio muy caro muy bonito es un vicio o sea no lo dije al principio del vídeo y lo digo ahora o sea las Polaroid tened cuidado es peor que la droga o sea es un puto vicio es un vicio muy exagerado o sea compras uno y dices choos que guapo quiero más quiero más quiero más y al final compras un montón de carretes 20 euros cada uno y eres pobre y eres pobre como yo así que nada os digo ahora como se pone un carrete es súper fácil simplemente abrimos aquí se aprieta en este botón de aquí abrimos y aparece la cámara así nos llega un carrete los carretes nos vienen así con esta o sea este es el protector de la película y simplemente tenemos que meter el carrete así es súper fácil dejamos esto por fuera así para poder luego retirarlo pero bueno también hay que decir que en el carrete viene la pila entonces sin carrete la cámara no funciona no tiene autofocus ni siquiera dispara obviamente y cuando cerramos sale el protector y ya podemos empezar a disparar es súper fácil y luego quitarlo lo mismo retiramos y así fuera y ya está y nada yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy de esta increíble cámara la Polaroid SX70 o sea mi opinión en general es que la mejor cámara Polaroid que he probado he probado otras y esta me encanta la espectra dicen que está muy bien también pero esta me encanta también no solo por el diseño también me encanta por esto te la puedes meter hasta en un bolsillo de un abrigo grande y no pasa nada y también por la calidad óptica es muy buena y los resultados son bastante buenos a nivel de nitidez como os digo he probado otras cámaras Polaroid y no tienen un nivel de nitidez tan bueno en general eso es una cámara increíble se encuentra en el mercado por un valor de 200 a 400 euros más o menos si estáis ya iniciados en el mundo de la Polaroid o no si queréis iniciaros es una recomendación bastante buena a ver si queréis iniciaros pillaros una Polaroid 600 o una Polaroid One Step de las nuevas que están genial si la tengo algún día hago una review de esa porque es una muy buena cámara también pero si os sobraba la pasta también y decir venga me la compro yo a lo mejor me compro una no es tontería me lo estoy pensando y muy seriamente porque es un complemento muy bueno sacar fotos en Polaroid y ahora está muy no quiero decir de moda porque no quiero decir de moda al nivel de que me gusta lo que está de moda pero sí que es verdad que ahora mismo se está llevando mucho el rollo Polaroid incluso para campañas de moda o lo que sea o de cosas así se lleva mucho el rollo Polaroid y además es algo muy bonito porque bueno yo por ejemplo en las fotos que hice por ejemplo tengo otras fotos de Londres que son más recuerdos y es genial tener el recuerdo como por ejemplo esta es genial tener el recuerdo en la mano y ver la foto a los 20 minutos bueno las Imposible tardan 30 las Polaroid tardan 15 minutos en revelarse tener a los 15 minutos la foto y decir wow que guapo y guardarla ¿sabes? tenerlo palpable no es como los negativos que si los tienes los sacas y luego dentro de unos días los revelas y los ves y luego los tienes que ganar bueno es otra magia es la magia del analógico pero diferente en instantáneo y es muy divertido yo creo que ya ¿no? tener mucho cuidado con el vicio que supone comprarse una cámara de estas o disparar en Polaroid porque supone un buen vicio y nada chicos como siempre comentadme que os han parecido las fotos que os ha parecido la cámara etc ya sabéis que os leo los comentarios y os contesto me encanta y nada nos vemos en el siguiente vídeo chao bueno pues al final he sucumbido ante la tentación de las Polaroid y me he comprado mi propia Polaroid SX-70 esta me gusta muchísimo más no es el modelo con sonar por lo cual el enfoque es aquí pero es muy sencillo y nada la verdad es que estoy súper contento además me encanta el color me encanta aunque no tenga sonar y no enfoque me encanta que no lo tenga porque te ahorras todo este plástico negro ahí que era súper feo y esta es como la Polaroid SX-70 original y nada la verdad es que estoy súper contento es un vicio real que es un vicio además he usado un carrete Polaroid SX-70 en buen estado y bueno no os comento más no quiero que esto se alargue más y os enseño un poco los resultados bueno pues casi nada más que añadir me la consiguió en los chicos de Caprile Fotos y nada espero que me acompañe en muchos viajes y muchas aventuras y bueno nos vemos en el próximo vídeo que creo que el próximo vídeo va a ser algo relacionado con dos exposiciones quien sabe chao